Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia. Hoy parezco un zampancracio, con el perejil en la mano. Pero este perejil ha sido cultivado con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, eso es lo que nos cuenta Diego, que es el agricultor que lo cultiva. De él hablaré mucho más tarde. Déjenme saludar, por supuesto, a nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias, Jorge. Jorge, ¿sabes qué? Previene la gripe, ayuda a mantener bien, regular el sistema inmunológico. Sí, lo sé. Y tiene muchas propiedades en ese sentido, que tienen una aplicación en la gastronomía. Que al final, se usaba en gastronomía también por esas propiedades. Bueno, pues hoy conoceremos muchísimo más de esas propiedades. Pero con el chef de los hoteles Escuelas de Canarias, hoy cocinamos... Bacalao confitado con perejil. Así que, si les parece, arrancamos con el repasito de los ingredientes. Bueno, pues tenemos zanahoria, brócoli, coliflor, sal, ajo, espárrago, aceite de oliva, bastante y bacalao. Y como no... El perejil. El perejil. Bueno, la elaboración seguro que va a ser sencilla. Pero, como todo en la cocina, hay que estar muy atentos a cada detalle para que la receta nos salga perfectamente. ¿Te parece que vayamos a por el perejil? Vamos a por el perejil. Es de tejina. Perejil de tejina. Que es uno de los corazones de tejina. Bueno, pues ahí nos hemos encontrado con Diego. Diego, que cultiva este perejil con mucho amor. Miren que manojo más pequeñito. Es el rey de la vitamina K, la que da fuerza a nuestros huesos. Crece prácticamente en cualquier sitio. Nosotros vamos a conocer el que cultiva a Diego aquí en tejina. ¿Se puede? Sí, pasa, pasa. ¿Cómo está Diego? ¿Qué hay? Mi madre, pero tremendo perejil, ¿no? Sí, sí. ¿Esto es tan grande normalmente? Está bien hermoso. Está bien. ¿Con una hoja tienes una tortilla? Bien picadita, sí. ¿Está orgulloso de su perejil? Hombre, por supuesto. A él está cuidadito. Aquí está. Hola, buenos días. Me llamo Diego Miranda. En principio yo era electricista y hace como 20 años o 25 años empecé a ir con la agricultura. Ganas menos, pero no estás con tantos agobios ni estás tordida en la carretera. Aproximense que les voy a enseñar el perejil. ¿Este? Este es el perejil que yo vendo en los puestos 3 y 14 del mercadillo del agricultor de Tacoronte. ¿Pero este es el manojo que venden? No, los perejil son un poquito más pequeños, los perejil son de 150 gramos más o menos. Se lo ponen de 100 gramos pero yo siempre le pongo 150 gramos. ¿Usted pone un poquito más? Siempre le pongo más porque tengo que me sobra. El perejil está a 40 céntimos, está en el mercadiño. Tienes varios tipos de perejil, ¿no? Sí, aquí está el perejil normal y el perejil rizado o perifolio que se le suele llamar en la península. ¿Es este como más rizado? Ese está más rizado. La diferencia es que este si lo pones en la nevera te aguanta perfectamente 15 a 20 días picadito o solo. No hace falta que estés en agua ni nada, sino que te aguanta perfectamente. ¿Y este no? No, este te aguanta también en 12 días, 15 días también, pero este te aguanta un poco más. ¿Y de sabor? Es igual. Sí, es igual prácticamente. Este vale 5 céntimos más. Estás inflando las cuentas ahí del banco. Este trocito es el que corto yo normalmente semanalmente para llevar para el mercadillo, así como 8 metros, 9 metros. Pero veo que vuelve a salir otra vez. Ya viene reventando, ya ves todos los revientos nuevos otra vez. O sea, planta el perejil y lo tiene ahí siempre dando. Siempre no, pero casi un año, sí. ¿Un año? O sea, mucho más que el cilantro. Sí, el cilantro dos o tres cogidas se va del cuello. El cilantro es muy delicado. ¿En 25 días más o menos alcanzará este tamaño? Sí, 25 días, un mes. Sí, hombre, si tenemos buen tiempo y si hace demasiado frío, pues va lento. Pero bueno, ya tú sabes cómo se planta el próximo. Espero que me lleves tú a tu finca a ver cómo lo hiciste. ¿Y cómo se come? ¿Y cómo se come? En mi maceta, se lo enseñaré. Venga. Muchas gracias, Diego. Gracias. A ustedes por venir, cuando quieran. Este buen agricultor, orgulloso de su perejil y nosotros orgullosos de tenerlo en nuestra cocina para elaborar un buen plato hoy. Productazo, además, básico en cocina. Bueno, ya tenemos el perejil, tenemos el bacalao. Tenemos el bacalao. Tenemos el resto de ingredientes y tenemos dos casos. Exacto. En uno, vamos a ir poniendo el aceite para que vaya calentando. Va a ser una temperatura muy suave, muy suave. Dijimos que íbamos a colmar de aceite ese caldero con la finalidad de... De confitar el bacalao. Vale. Y que para confitarlo, se realiza una cocción en fuego lento. En fuego lento. Sí, muy bajo. Y de manera muy lenta. Sí. Entonces, esto lo vamos a cortar posteriormente. Y ahora vamos a ponernos a deshojar un poquito el perejil. Vale. Porque se puede... Ayúdame si quieres. Sí. Se puede utilizar el tallo también. Lo que pasa es que en la boca, pues... Más incómodo. Más fibroso. Más incómodo. Entonces, rápidamente quitamos la sojita. Oye, yo cuando me voy al mercado siempre me pregunto... Oye, ¿este perejil me va a aguantar mucho? ¿Está en su punto? ¿Es el adecuado? Sí. Yo en este caso, en la cocina, hemos hecho un ensayo y error. Nos habían dicho que con una servilleta mojada, pues envolviéndolo... Se queda más tierna la hoja. O poniéndole abajo agua y envolviéndolo. O poniéndolo al vacío. ¿Sabes? Un montón de historias. A mí la que me ha funcionado ha sido la más sencilla. Que es coger un vaso, ponerle el racimo, un poquito de agua y en la nevera. Ni cubrirlo, ni nada. O sea, el resto del perejil que me sobre para conservarlo. Sí, sí. Un vasito lo peto de agua, más o menos. Sí. Y como si fuera un jarróncito. Como si fuera un jarrón de flores. ¿Y cuánto tiempo me puedo aguantar en la nevera? Te puedo aguantar incluso una semana ahí. Pero me refiero a una semana así. Con esta fuerza. Con este brillo y esta fuerza. Este acaba de llegar de, vamos, lavarlo. De todas maneras, cuando pierde brillo o se queda así más fofito, se puede recuperar. ¿Cómo? Porque tú lo tienes en tu casa, ¿no? De nosotros ahora… Una cosa fofa, ¿cómo se recupera? Pues tiene que tener voluntad también de recuperarse, ¿no? Entonces, como es un ser vivo, le vamos a aportar ese agua y ese frío y va a recuperarse. Vale. Entonces, da igual que se caiga. No es motivo para tirarlo, sino que se le corta la base del tallo, del racimo, le cortas la base para que esté en contacto la savia del perejil con el agua. Y va a entrar todo el agua y se va a volver a regenerar. Este chico, la verdad, cuando uno lo escucha es como leer un libro abierto, pero un libro de esos grandes. Tan pronto te habla de cocina, como de medicina, como de botánica. Sí, estoy en todo, ¿eh? Hay que estar actualizado. En cocina, ¿para qué se utiliza el perejil y para qué el cilantro? Pues hay muchísimas. Se utiliza desde el principio de la gastronomía, desde la cocina clásica más básica hasta los últimos de alta cocina. O sea, es un ingrediente básico. ¿Y qué diferencia hay entre el perejil y el cilantro? Hombre, realmente no tiene ni sabor parecido. En cocina, digo nada. No tiene ni sabor parecido. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, para diferenciarlo, veo que la hoja del perejil es más puntiaguda. Es mucho más puntiaguda. Vale, ya eso lo hemos hablado mil veces, pero yo lo que quiero encontrar es la clave de cuándo lo utilizamos en cocina, el perejil o cuándo el cilantro. Pues mira, el perejil lo puedes usar tanto en cocciones como en crudo. Y el cilantro se usa un poquito más en crudo, más que cocinado. También se usa cocinado, pero se usa más. Y luego, por ejemplo, con pescados me pega más el cilantro, aunque también el perejil, pero es como una vertiente más, no sé, no sé cómo decirte, más ácida, más así. Y... El perejil ya está por ahí picadito. Sí. Estamos calentando el aceite, recuerda. Entonces, lo que vamos a hacer es laminar el ajo. Vamos a temperatura media, al 5. Sí. ¿Vale? En ningún caso puede subir mucho la temperatura. Porque si no, lo vamos a freír. Sí. Y no nos interesa. Vamos a confitar, que es un término culinario nuevo. Oye, al confitar, en tanto aceite, no se convierte el plato, la receta en eso, en un plato... Consistente. Consistente y muy grasiento. No, porque al final vamos a escurrir ese exceso de aceite y vamos a decir que vamos a usar la gelatina que tiene el bacalao, va a quedar en ese fondo del aceite. Vamos, que el bacalao no va a ejercer aquí de esponja. No. Y, aparte, hay que recordar que sea aceite de oliva porque aguanta mejor las temperaturas y se confita mucho mejor tanto el bacalao como el... Ya tendremos que hablar, si te parece, de los aceites. Que sea aceite de oliva, que sea aceite de girasol... Sí. Para saber cuál utilizar en cada momento. Sí. A mí me gusta mucho, la verdad, que el aceite de oliva, en general. Porque aguanta mucho más la temperatura. Al final, un aceite, aparte de las esencias que tenga, pues sobre todo es el tema de la temperatura que aguante. Vale. Entonces, el aceite de oliva, la propiedad que tiene, es que aguanta mucha temperatura. Aguanta como hasta 180 grados. Sí, sí. ¿Has visto? Yo ya aquí me manejo yo solito, eh. Ya, ya, ya. Sí, a veces ahí lo que meto son las servilletas, los pañuelos. Sí. Vale. Aquí es donde vas a manipular ahora el pescado. El pescado, exactamente. Vamos a cortarlo en trozos, esto sigue calentando, voy a subirlo un poquito, porque como recordamos, los fuegos de Manuel son así como más... Van, van a su ritmo. Sí, al golpito, al golpito. Recuerden, ahora tenemos que cortar en medallones, en pedacitos, el pescado, el bacalao para confitar. Y así nos quepa dentro... Voy a dejar la piel. ¿Sí? Sí, porque la piel contiene esa gelatina que vamos a utilizar. Que era la que decías antes. Vale. Le voy a cortar unos taquitos. ¿Tienes hambre, Manuel? Sí. Le voy a poner... Además el pescado, la cosa del pescado es que te quedas hambre, te quedas con hambre... Por mucho que comas al final. ¿Verdad? Sí, porque... Me he lavado las manos, si quieres... Mira, ya está empezando como a burbujear ligeramente el ajo. Voy a hacer una cosa que... Ojo. Voy a meter el dedo. Sí. Porque si tú aguantas el dedo, es la temperatura. Si tú te pasas de calor, ya no puedes mantener el dedo dentro. Vale. Escucha, tengo las manos limpias, ¿vale? Si aguanto. Aguanta, has metido el aceite y está burbujeando. Y no te has quemado. Vale. Ese es el momento en el que debemos... Vale. Para confitar. Para que no se nos pase, ¿cuánto tiempo en el calderito? Unos 15 minutos. Vamos a dejarlo unos 15 minutos confitando. La temperatura, si alguien tiene termómetro en casa, que cada vez es más habitual, pues pueden poner el termómetro y son unos 80 grados lo que tiene que... Este no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Sí. Ese no lo vamos a matar, pero ya luego. Vale. Lo podemos retirar. Si te parece, lo conservo aquí en la nevera. Exacto. Y así lo tenemos en conservación. ¿De acuerdo? Bueno, luego... Oye, hoy nos va a elaborar una receta, una personal shopper. Que me he metido yo en la cabeza, es que a ti hay que dejarte niquelado. De punta en blanco. Sí, porque me traes aquí a un... A un sastre, aunque menos. Un diseñador de moda. Ahora una personal shopper. Un día te voy a traer yo a un arqueólogo. Me estás tirando ahí la indirecta, ¿eh? No, hombre, por favor. Con lo bien que voy siempre. Recuerden, en este calderito, a fuego lento, lo hemos subido levemente de temperatura. Ahora está en un 5, a temperatura media. Hemos añadido unos ajos y les hemos dejado sencillamente que el aceite coja un poquito de sabor. Hemos cortado en pedacitos el lomo de bacalao y lo hemos introducido. Ahí lo tienen. Parece que está muerta, pero en el fondo está haciendo burbujitas. Está haciendo burbujitas y no nos interesa ni un caso que borbotees. Si se dan cuenta, realmente el aceite lo está calentando, lo está confitando, pero sin freírlo. Exacto. Que de hecho eso es un confitado. Cuando tú hablas en cocina de un confitado, estás hablando de un producto que lo sumerges en el aceite y lo confitas a baja temperatura. Vale, perfecto. Que me dejaste ese pedacito ahí. Y ahora voy a hervir el agua. Me da lástima. Voy a ir poniendo hervir el agua. Y mejor lo ponemos todo en la nevera. Para luego las verduras que vamos a hacer. Verduritas, porque lo vamos a acompañar con verduras. Sí, estas que tenemos aquí en concreto. Oye, qué interesantes son esas campañas que están viendo ustedes aquí en la televisión canaria y que está promoviendo el gobierno de Canarias de los buenos hábitos alimenticios. Es muy importante hacer caso porque tenemos que educarnos en comer bien, en comer sano. Estamos echando un poquito de sal al agua. Aquí es agua y sal. Sí, y esperar a que hierva. Entonces hemos dicho unos 15 minutos para coger el punto del bacalao. Si lo queremos más hecho, que nos gusta más hecho, pues lo dejamos unos 20 minutos. 5 minutos más, así más o menos. Jorge, ¿qué se cocina más rápido? ¿El brócoli o la coliflor? Se cocina más rápido el brócoli, pero porque a mí me gusta más al dente. Eso es cuestión de gustos también. Pero a mí me gusta la verdura al dente. Entonces va a ser humete y saca. ¿Las propiedades son prácticamente iguales? No, al ser diferentes colores, tienen diferentes vitaminas. Porque las vitaminas también se diferencian por los colores. Muy bien. Ahora, no me vayas a preguntar de cada verdura cuál vitamina es. ¿Qué vitamina? La C. Has ido a pillar, has ido a pillar. Oye, que estamos preparando una recetita sana y a mí aprovecho yo para preguntarte qué tal estás llevando lo de los entrenamientos, tus carreritas por la mañana, tu deporte. Pues sí. ¿Estás sacando tiempo? Sí, la verdad que ahora, por las mañanitas, cuando me levanto, me levanto tranquilito y me desayuno ligeramente y ya salgo a correr un ratito. ¿Y notas tú que te despeja luego en el curro en la cocina? A la hora ya de ponerte a brillar. Sí, sí, sí. Es un tratamiento, la verdad. Bueno, vamos ahora con las verduras. Sí, vamos a cortarlas. Voy a cortarlas en diferentes... Bueno, mira, tú puedes ir quitando los arbolitos de la... del brócoli y de... y de la brócoli flor. Sí. Vale. ¿Quitar los arbolitos es arrastrarlos? Sí, sí. Vale, Óscar me... Este recipiente, ¿te parece? Te tengo que traducir ahí al lenguaje culinario, ¿no? Momento barrio sésamo. Momento barrio sésamo. A ver. Vamos a quitar... Mira, le voy a cortar este en lascas, pero mira. Antes voy a limpiar un poquito la tabla porque... Oye, lo fácil que es elaborar, hervir una brócoli o una coliflor. Un brócoli o una coliflor y acompañarla con un poquito de carne, como acompañamiento de un poquito de carne, pescado, como es el caso hoy. Eso es maravilloso. Lo vas a dejar ahí súper... Vamos a hacerlo más pequeñito, ¿no? Espera, espera. Es tala de dos en dos. Claro, tú estás haciendo un bosque, el bosque encantado del brócoli. El tamadaba te estoy montando yo a ti. Tamadaba, qué bonito tamadaba. Qué bonito es tamadaba. Es verdad. Mira, bueno, vemos que al final sí parecen como una especie de árboles, ¿no? Soy uno. Por aquí vas a hacer como el portal de Belén lo vas a poner. Venga. Mira, en realidad está muy bien cómo lo has hecho así con la manita, pero también en cocina lo que hacemos es para que no quede el... este así mal cortado, lo que hacemos es coger... Hay un cocinero inglés. ¿Qué eso corta con las manos? Ah, sí, ya sé quién es. Jamie Oliver, ¿a que sí? Chacho, pero chico, lo importante que es tener las manitas limpitas y todo recogidito y donde se corta el pollo no se puede cortar otra cosa. ¿Tú sabes que es el mismo que hizo la paella con chorizo? Pues, pues mire, paella con chorizo, pues no sé yo. Seguro que estaba buena, pero no sé yo. Mira, ¿ha visto? A ver. Dejamos por aquí. Ya te pillé el truco. Sí. Vale. Y ahora vamos con la... Bien. Y es lo mismo. La colifloria es básicamente lo mismo. Vamos a ir cortando. La cosa es que esta es mucho más blandita. Saben ustedes que en los supermercados ya viene prácticamente esto cortado. Sí, sí. Lo que sí hay que fijarse es que diga producto envasado en canarias. ¿Ya con eso? Eso sobre todo. Oye, la coliflor que además a poco que nos descuidemos se oxida. Sí, se oxida bastante la parte de fuera. Entonces es conveniente protegerla con un papel y si la vamos a filmar con plástico o algo así, que no esté en contacto directo con el plástico. ¿Tú con qué sueles filmar? ¿Con plástico o con bolígrafo? Yo filmo con bolígrafo. Qué mal, no me sale bien. El chino, no se me da el chino. ¿Qué idiomas controlas además del español? Pues mira, estoy justo estudiando para sacarme el B1. ¿Él? De inglés. Porque el de chino no. Y tú Manuel, tengo curiosidad. Pues mira, yo chino lo hablo muy bien. ¿Ah, sí? ¿El mandarín? Ruso, no sé por qué, desde nacimiento he hablado. Yo creo que porque vivía en Arinaga. Y tú sabes que por esa zona del sur de la isla de Gran Canaria. Y el inglés me sale perfectamente. ¿Cómo? Priviaz, cálcila. No lo estás pronunciando bien porque no te estoy entendiendo. Ah, bien, viste tú. Oye, ahora me han quedado bien. A ver. Sí, un poquito más pequeño. Vale, esta verdura la vamos ahora a hervir. Ya está todo. Mira, quiero que vean el bacalao. Levántalo un pelín más. Ah, mira. Se le ve ahí como una especie de bolsita, ¿no? Exacto. ¿Eso qué es lo que va soltando? Eso es la gelatina del bacalao. Vale. ¿Y eso es bueno que lo suelte, Jorge, o no? Eso es bueno que lo suelte. Eso es bueno que lo suelte. Eso significa que se está cocinando y que poco a poco está soltando la gelatina, que es la que luego vamos a utilizar para terminar la salsa. Mira, ya tienes ahí cortado el brócoli y la coliflor. Sí, la coliflor. La coliflor. Voy a necesitar un bol para luego retirar... Y falta la zanahoria, que no la has cortado. Ah, que estoy aquí con el palique hablando en ruso y en árabe y en todos los idiomas y... Palicoso eres. Pero a ver, dime algo en inglés. Bueno, te voy a dar un puntito de relax. Sí, dime. Termina usted con la zanahoria. Vamos a acechar el pescado y el agua que está hirviendo. Sí. Para luego, una vez cortado, mandársela al cazo. Y nos quedamos con Cristina y su consejo, y más que consejo, las propiedades del perejil. Hoy vamos a hablar de una de las hierbas que más usamos en la cocina. El perejil. Vamos a verlo. El perejil tiene propiedades nutricionales y medicinales. Destaca su contenido en vitaminas, como las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Y por otro lado, en cuanto a minerales, destacan el hierro, el magnesio y el potasio. El perejil es una hierba digestiva. Nos ayuda y facilita digestiones lentas y además nos previene de calambres abdominales. Por otro lado, por su gran contenido en fibra, se convierte en una opción muy interesante, natural, para favorecer el tránsito intestinal y combatir problemas como el estreñimiento. Pero ojo, no es aconsejable en aquellas personas que tienen o que tienen tendencia a cálculos renales, en problemas de insuficiencia renal y en mujeres embarazadas porque estimula las contracciones del útero. Qué bueno todo lo que ha dicho sobre el perejil, Cristina. Como para tomárselo mucho más en serio. Sí, 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 totalmente. ¿En serio está el agua que está hirviendo? Sí, sí. No me mandas nada. Mira, te voy a empezar a mandar ya. Vamos a ir colocando la verdura en el agua. Vamos a empezar primero por lo más durito, ¿no? Por la dureza, exacto. Vale. Primero sería la zanahoria. Sí. Ojo que el agua está muy caliente a la hora de meterla. Sí, sí. No, la me hiciste toda. Bueno, da igual. Yo sé que tú vas a comer desde ahí. ¿Por qué? ¿Que he hecho mal? No, no, no. Fue culpa mía. Fue culpa mía, Manuel. Ah, vale. ¿Qué has hecho mal? Todo. No, no, no. La verdad es que como vamos a comer tú y yo, tampoco le vamos a poner toda la cantidad. No, pero la zanahoria sí, que además tiene vitamina C. Es buenísima, sí. Sí, además que dentro de poco empezará ahí el sol. Bueno, aquí siempre hay sol. Así que... Métele ahora ahí el perejil. Ay, señor. Esto es el perejil. Mira que es bueno el perejil, pero no, el espárrago. Espárrago. Es verde, por lo menos era verde. Espárrago. Vale. Espárrago triguero. Sí, es un espárrago triguero. Finito. Hemos limpiado solamente la parte de atrás. Sí, le he retirado la parte de atrás. De la rama, la madurita. Exacto. Ahora nos vamos con la coliflor. Y mientras vas poniendo eso ahí, te voy a nombrar encargado de la verdura. Sí, de la verdura. Me voy con el brocali. Sí. Venga. Vale. Y yo voy a ir retirando los lomitos del bacalao. Que mira, vemos cómo se han seguido saliendo de las burbujitas esas blancas que teníamos antes. Han seguido saliendo. Y esa es la gelatina que luego vamos a emulsionar. Vale. Recuerden ustedes que en este casito solo hemos puesto agua y sal. De resto, las verduras. De más duritas a más blandas. Hemos empezado por la zanahoria. Al final he puesto todo. Claro. Oye, de verdad, que tenemos 30, 40 minutos para hacerle a nuestra familia una receta. Bueno, pues ya que está… No tenemos… Sí, también es verdad. Vamos, un telediario, un especial. Bueno, tenemos aquí el fondo de la gelatina. Entonces lo que voy a hacer es retirar… A ver, el fondo de la gelatina es… Sí, que se ve ahí en el fondito la gelatina. La gelatina y el ajo. Exacto, sí. Eso que se ve blancuzco al fondo… Es la gelatina del bacalao. Vale, bien. ¿Y qué es la que vamos a emulsionar? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a quitar el aceite, el exceso… Hasta que llegue a la gelatina. ¿Ves cómo va llegando poco a poco, poco a poco? Sí. Vale, tiene que quedar un poquito de aceite. Para que luego sea fácil. Exacto, para emulsionarlo después. Voy a colar aquí. ¿Has visto? Sí, tengo… Esto parece que estamos haciendo un experimento físico. Mira, déjamelo por ahí. Vale. Esto al final es ciencia, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo es usar la… Ustedes cuando vean que me río es que tengo yo aquí en el totizo tres voces. Oigo tres, no una. Tres… Que ya no sé si el experimento es físico, químico o gastronómico. Exacto. Mira, lo voy a pincar el ajo también. Ahí está la gelatina y el ajito. Esto blanco de aquí es la gelatina. La gelatina al final es una proteína que vamos a emulsionar con la grasa del aceite. Exacto. Y esa va a ser nuestra salsa. La salsita de este bacalao. Vamos a ponerle el perejil. Oye, yo quiero hacer una cosa para que los espectadores lo vean, si a ti no te importa, y es coger un momentito el pescadito para que ustedes vean que definitivamente no ha quedado grasa, no ha quedado empapado. Se queda jugosito. Eso es. Está bien hechito. Sí. Y el aceite, la grasa ya la ha perdido, el aceitito ya la ha perdido. También hemos separado todo el aceite y nos hemos quedado con la gelatina y el ajo. Mientras tanto… Mira, has hecho eso, has cogido el bacalao y no se ha roto, ¿eh? No, 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 porque mira… Es que yo soy una persona delicada con el bacalao. Pero ¿sabes por qué lo digo? Lo digo porque esto ahora… Yo tengo manos de cocinero, ¿eh? Y sabemos que las quemaduras son psicológicas. Querido cámara, apunta porque… Pero sigue quedando un poquito. Porque me encanta este colorcito que pillan las verduras justo en este puntito de cocción. Mira, si puedes ir retirándolas aquí… ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, porque quiero que estén al dente. Quiero que estén duritas. Mira, porque el bacalao… Mira, estoy haciendo aquí la emulsión que estábamos hablando antes. Con un colador… Vale. Le damos… ¿Qué es lo que estás haciendo con el colador? Mira, lo que estoy creando es espuma. Y no puedes coger… Cuando tú creas espuma, una varilla o algo así. Podría haberlo utilizado, pero un colador va a ser muchísimo más efectivo. Además de café… Mira, se me han ido hasta las zanahorias. Es que me pone nervioso. Mira, como te digo siempre, dentro del plato… Es que se me olvida decírtelo, la culpa es mía. ¡Ay, Jorge! Mira, ¿has visto cómo va cogiendo textura? Estoy viendo cómo agita. Sí. Es muy sencillo, no hace falta cansarse ni matarse para… Está cambiando incluso de color. Está cogiendo el color verdecito del perejil. Tú ves cosas, ¿no? Yo veo cosas. ¿Y cuándo sabemos que va a estar lista? Cuando tenga ya la textura. Mira, ya está cogiendo. Parece como huevo batido, ¿verdad? Sí, es una especie de huevo batido. Se queda como una cremita. Le añadiste perejil. Sí. Vale. Es decir, separamos el aceite. Nos quedamos con la gelatina y el ajo. Lo colamos bien. Luego le hemos añadido perejil y hemos empezado a agitarla. Y eso es la salsa. Esa va a ser la salsa de esta maravilla que estamos cocinando por ustedes. Oye, la verdura ya está lista. Oye, la que ha quedado es espectacular. Qué linda. Bueno, ahora hablando de la verdura así cocida, por ejemplo, para utilizar un perejil en un mojo… Sí. O incluso un cilantro también nos vale. Si le damos un hervor, o sea, tú tienes el agua como lo teníamos antes, hirviendo. Sí. Y tú metes y sacas el perejil, ese mojo te va a quedar mucho más a perder. ¿Así? Magia. ¿Y por qué? Ciencia de la gastronomía. Porque al escaldar el perejil, lo que es el color, el colorante que tiene la planta, la clorofila, se agarra más y se queda un color mucho más vivo. Pero bien sabes tú, eh. Bueno, cosillas, cosillas, que uno aprende. Tú vete largándola, toda la información, no te la guardes, de verdad, expulsala, expulsala. Compártela con nuestros espectadores. Sí, sí, eso es lo que trato de hacer siempre que vengo. Mira, paramos ya y mañana terminamos con la emulsión. No, 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 ya estoy, bueno, todavía me queda, ¿no? Pero no hace falta estar tan fuerte. O sea, ya esto está hecho. Mira, vemos que ha cambiado de color, estaba el color del aceite dorado y el de la línea blanca. Se ha quedado un intermedio. Miren qué pinta tiene esto. Exacto. Uy, huele muy rico. ¿Lo reservamos? Sí. Vale. Es una emulsión. ¿Ya que nos queda? ¿Dime? ¿Ya que nos queda? Ya está. Es implatar, ¿no? Está súper sencillo, súper sencillo. Pues quiero que veas ahora a Susana Álvarez. Vamos a ver. ¿La personal shopper de la que te hablé? Sí, sí, me va a venir bien. Bueno, no sé si le va a venir bien, pero a ella sí que le va a venir de maravilla que tú la observes y que le des la opinión acerca de lo que ella ha elaborado. Vamos a ver, a ver. Hola, Manolo. Muy buenas. Pues me pillas, nunca mejor dicho, con las manos en el plato que voy a preparar hoy un salpicón con mucho color desde mi casa. Ya. Cortamos el pimiento y lo cortamos en pequeños, bueno, pues daditos. Y hacemos el mismo procedimiento con el verde. ¿Qué te aconsejo? Que utilices, pues, un bol con color. Hay que ponerle color a la vida, claro que sí. Pues una de las piezas principales es, obviamente, el pulpo. ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues que lo compres ya cocido. O, si lo quieres comprar fresco, 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 bueno, pues lo puedes poner a cocer 45 minutos en la olla. Otra de las piezas principales para el plato, bueno, pues serían las colas de langostino y el mejillón. Pues vamos ya emplatando, donde ponemos todos los ingredientes que hemos cortado con anterioridad y ponemos el pulpo y las colas de langostino todo junto. Vamos a hacer un mix y también, ya, finalmente, los mejillones. Pues miren que esto va cogiendo ya algo de cuerpo. Ven, miren, miren. Damos aceite alrededor de una cuchara, cuchara y media. Seamos generosos con el aceite. También mezclamos con vinagre. Un chorrito, depende del gusto. Pasamos al toque de sal. A mí me gusta mucho el picante. Un poquito de marco. De como estas gotitas y lo removemos nuevamente. Y todo lo vamos a poner, pues, en el salpicón. Bueno, pues ahora ya toca. Miren qué espectacular ha quedado el plato, el salpicón. Y además, Manolo, mira al lado, pues, del mar, en la ventana de mi casa. fíjate qué paraíso viendo pues nada más y nada menos que tenerife estoy enamorada de las islas y vamos a brindar por todos ustedes claro que sí con un buen vino y a probar por supuesto a ver cómo me ha quedado este divino salpicón uy ese salpicón de pulpo y millones ese aliño que ya le preparó esas vistas muy bien explicado la verdad ya enraizada aquí en canarias ella me queda una cosa que es conocida como personal shop que la quiero decir solo una cosita el pulpo lo ha dicho muy bien 45 minutos pero siempre asustando los tres veces solo quiero decir eso pero muy muy bien como asustas para susto no hay que meterle en el agua cuando lo vas a coser lo metes y lo sacas tres veces una dos y tres y ya lo deja un beso susana álvarez gracias por tu recetita y por las vistas una pinta espectacular a ver por aquí están las verduras ya cocinadas cocidas aquí está el bacalao que hemos confitado y por aquí atentos esa salta esa salsa que hemos elaborado con la gelatina del bacalao el ajito lo hemos agitado bien con un poquito de perejil y atentos porque toca emplatar pero antes vamos con otra receta quieres saber hasta donde nos vamos hasta donde esta fuerte aventura traís la majorera qué bonito con rebeca no básico imprescindible el perejil no puede faltar en ninguna defensa y hoy vamos a aprender cómo cocinar con él de una manera súper original en el castillo portaventura soy francisco vilela soy de un pueblo de galicia de sarria mis orígenes dentro del mundo gastronómico vienen desde mis abuelos yo de profesión soy economista y lo que pasa que siempre he tenido ese gusanillo por la astronomía y ya de mayor descubierto que mi pasión es la la gastronomía y la cocina qué vamos a cocinar hoy pues vamos a hacer una lubina a la sal con una sal de perejil y un gel de perejil vamos para adentro pues vamos a necesitar el aceite infusionado el perejil un poquito de limón que no va a hacer que no se oxide el perejil agar agar un alga y lo que hace es calificar un líquido vamos a ir anticipando la la lubina en el horno 18 minutos pues el primer paso es poner un cazo con agua mineral a hervir muy fuerte en el que escaldaremos nuestro perejil y lo que hacemos rápidamente es enfriarlo para que pare la cocción para que nuestro verde intenso se mantenga y lo que hacemos es meterlo en la batidora potente y aquí en esta agua tenemos todo la intensidad de nuestro perejil 50 gramos de aceite de ajo unas gotas de limón 5 gramos de agar entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez al fuego al fuego y va a expresar enseguida el líquido que habíamos reservado luego vamos le vamos a añadir el líquido que ya está súper genificado con el lagar y mezclaremos todo y eso es lo que tenemos que hacer para que termine de actuar es tiene que enfriar ya tenemos la lubina lista cogemos nuestra uvina nuestro famoso gel de perejil claro que no puede faltar hay que probarlo venga pues vamos a la mesa bueno vamos a ver qué tal vamos a terminarlo hombre claro que sí aquí nos quedamos terminando este plato que está espectacular viste que buenas alubina la sal que nos elaboró frank desde fuerteventura la alubina con perejil bueno vamos ya con la noche yo voy con la mía con nuestro bacalao confitado y perejil y perejil si con salsita voy a poner la piel vista vale la piel la podemos comer yo recomiendo que no pero se puede comer a mí me encanta cuando le hace estas cosas porque además de pensar en ustedes en que tenga buena presencia a él le encanta que ángel a nuestra realizadora diga qué bonito todo el plato porque no te gusta a ti la piel no sé por la la textura es complicada es para algunos para la verdad no está para todos los paladares zanahoria una poquita más y por no los coges a puñados porque somos así más delicados y yo contigo pierdo la paciencia mira vamos a poner la última ya es que el hambre apura ya la salsita recuerden que es una emulsión fíjate estoy desde esta mañana con un café y dos papitas dos papas guisadas esa es la emulsión que hemos preparado con la gelatina el ajito intentar que no se quede mucho tiempo así intentar hacerlas cuando vamos a consumir oye además del perejil que ya le hemos puesto en la emulsión le vas a poner un toquito más sí le voy a echar claro que se note no venga que ya te vi con la intención un fictito así con folveriado vale ahí está muy bien así con estilo muy bien quedó guapo eh un día fui a ver a Turquía a ver un cocinero y resulta que el cocinero era un artista porque se ponía a alargar las especies desde lo alto creo que me suena creo que me suena ese sí 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 qué chiflado estaba el hombre y ya está tenemos los espárragos los espárragos tigreros trigueros comer trigo en un trigal como era eso tigres bueno déjame tranquilo que hoy me tienes muy nervioso sí sí hoy no vamos a brindar ni con vino no vamos a brindar con esta receta que por favor apunten bien bacalao confitado con perejil qué bien suena césar vinito blanco seco de mal vacía para para probar esta delicia por cierto delicia al vino que nos llega desde lanzarote en fuerteventura también estuvimos donde preparamos aquel yo solo aquella lubina la sal yo solo tengo ojos para el bacalao eh bueno y para ti mano tú tienes ojos para todo lo que sea comer qué rica oye me ha encantado la salsita el saborcito a perejil me encanta el brócoli familia esto está muy rico prepárenlo en casa y sean muy felices adiós adiós el perejil tiene bastantes vitaminas y tiene muchas propiedades pero para los loros no es conveniente porque se pueden morir el perejil se utiliza para aliviar las picaduras de los insectos y hay incluso que lo usa después de almorzar en vez de si no te obtienes semillas de dientes o pasta pues muerde un par de ramitas de perejil y te queda la boca bastante fresquita Cristóbal Colón lo utilizaba para paliar esos ataques de gota que se van a conocer 원 si EL PATLENTE ENRIQUE ENTIRE